Daniel, tigre y su vecindad. ¿Qué es ese olor? ¿Qué es eso, Daniel? Es mi sándwich de ensalada de huevo. Mi papá lo hizo para mí. ¿Ensalada de huevo? No me gusta la ensalada de huevo. ¿Por qué no? Solo no me gusta. Oh. ¿Cómo te sentirías si tu amigo te dice que no le gusta tu almuerzo? Me siento herido. A mí me gusta la ensalada de huevo. A mí no. Yo no comería eso. ¿Daniel? Señorita Elena, ¿sucede algo malo? A la señorita Elena no le gusta mi sándwich de ensalada de huevo. No me gusta. Oh, ya veo. Señorita Elena, ¿cómo te sentirías si Daniel te dijera que no le gusta tu yogur? Eso me haría sentir mal. A mí me gusta mi yogur. Distintos gustos hay. Y eso está bien, pero amable debe ser. Siento haber herido tus sentimientos, Daniel. Gracias, señorita Elena. Distintos gustos hay. Y eso está bien, pero amable debe ser. A todos nos pueden gustar cosas diferentes. Y a ti te gusta tu ensalada de huevo. Ajá. Creo que es buena. Y tu papá la hizo para ti. Eso es extra especial. Y extra delicioso. Mmm. Delicioso. Mmm. Miau, miau. Eso es ensalada de huevo. Ajá. Miau, miau. Me encanta la ensalada de huevo. Es deliciosa. Mmm. 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 Mmm.